Te lo he dicho Tres, ¿no? Ah, es verdad, es dos El berilio no... No, el berilio Sería una cosa así, ¿no? No Se tiene que hibridar por webs Entonces son dos híbridos Híbridos, SP, ¿no? Espérate que no vemos eso en las ponenciales Tranquilo Bueno, son un poquito más gordos que los normales ¿Vale? Los híbridos SP Pero son así Y luego los fluoresces Como decía un amigo mío Yo hacía así Los tres Y hacía así Este es más delgadito O por lo menos yo lo dibujo más delgadito Yo no sé si habrá cambiado la cosa ¿En este? Yo no Para mí eran todos iguales Pero a ver El del medio es el berilio Sí Esa es la berilación del granito Sí Son más gordos Los fluoresces Los fluoresces Son los tres iguales Bueno, no hay hibridación No hay son finitos Y normales Y tiene lo que te he dibujado antes Uno O sea, los dos de aquí Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis Y siete Y el que sobra ¿Cómo? Ella lo hace Ah, bueno, vale Que los pone aquí O aquí Bueno, da igual El caso es que aquí Tiene que poner uno nomás Para que el otro esté aquí O lo pone aquí también Y el caso es que este Es de aquí Y está compartido O este Lo pongo aquí Para que se vea que Pero es que entonces este se queda ahí Y todo Mira, me gusta Vale Yo no sé Perfecto No está Pero yo creo que No me va a suspender Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete Y ocho Y este tiene Oye, este no cumple Arreglar los tetos Ni de broma Sí Esta está completa Bueno, pues relleno uno aquí Uno aquí Fluoruro de berilio Qué bonito 160 grados